¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder ¡Suscríbete al canal! De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente ya no la puedo arrancar Y esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!